¡Hola Carmelo Mandíguez! ¡De Silea! ¡Hola Carmelo Mandíguez! ¡Cuántas veces vení llorando! ¡No vuelves conmigo y ves que es mentira! ¡Porque vas a quedarte a la calle tirada y repetida vendiendo tu vida! ¡No te dije! ¡Piensa lo que dices! ¡No ves que la vida es como un columpio! ¡Cuando subes se siente bonito! ¡Pero cuando bajas eso te lo enguño! ¡No ves que la vida es como un columpio! ¡No ves que la vida es como un columpio! ¡No ves que la vida es como un columpio! ¡No ves que la vida es como un columpio! ¡No ves que la vida es como un columpio! ¡No ves que la vida es como un columpio! ¡Pero si! ¡Piensa lo que dices! Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso me muñozco. Ya no es. Hoy te encuentras perdida, me entiendo tu vida, y yo muy contento. Y el adiós, que tu cuerpo se siente, y que de repente se lo lleva el viento.